Estoy buscando mi vuelo. Nos han desviado aquí, a donde sea que estemos. Hola, Wilhelmina. Hola, William. ¿Cómo te ha ido? ¿En estos 20 años? 25, tal vez. Sí, yo tengo 49 para siempre. Vaya, qué suerte. Yo tengo 50 desde los 20. Vaya, qué gran verdad. No me des la razón. Pasajeros a Boston y Austin. Esos vuelos quedan retrasados hasta nuevo aviso. ¿Sólo esos dos vuelos? ¿Los nuestros? Es increíble. Dicen que esto pinta mal, la tormenta del siglo. ¿Qué te preocupa? Todo. Me han diagnosticado ansiedad anticipatoria. ¿Eso existe? Sí, ahora me preocupa que nos hayamos perdido. Relájate, ya estás viviendo tu peor infierno. ¿Estará atrapado contigo? Sí. Totalmente. Cuando la gente se separa, hay cosas que se dicen y luego la verdad, que nunca me dijiste. Estaba enamorado de ti. Eso no se puede encender y apagar como un interruptor. Lo sé. ¿Eres feliz? ¿No es esa la única pregunta que deberíamos hacernos? Tengo una buena vida, pero no he conocido a nadie que me haga sentir lo que sentí contigo. Si pudiéramos ver nuestros recuerdos, ¿crees que cambiaríamos algo? No estropees esto.